Llegando a la Casa 12, es una casa mística, llena de misterio, que nos confronta con nuestra humanidad. Pues, qué delicia, querido José Alberto, hablar contigo de este tema. Ya lo habíamos abordado con Silvia en este canal, pero bueno, como ella lo dice ahora, los dos virgos, porque ella en su visión pisiana. Bienvenido José Alberto, muchas gracias por estar acá con nosotros. Juan Carlos y compañía, compañía de cientos o de miles más tarde, muchísimas gracias por aventuraros. Porque nuestros vídeos suelen ser Casas 12, porque se sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan. Son vídeos casi infinitos. Lo que hiciste con Silvia Neira fue fantástico, fue algo increíble.